Ya, bueno, vamos a seguir con las exposiciones del segmento vascular. En esta oportunidad me toca hablar sobre la continuación de lo que son los principios de los aneurismos. Entonces vamos a empezar hablando sobre lo que es el tipaje temporal. Bueno, el clipaje temporal básicamente tiene dos utilidades. Cuando nosotros hablamos de clipaje temporal, se utiliza sobre todo cuando ya se llega a la disección final de la aneurisma. Y es cuando ya estamos un paso previo para el clipaje permanente. Entonces, de esa manera, el clipaje temporal va a ayudar básicamente a la movilización, como vamos a ver, a la movilización del domo, del aneurisma. Pero no solamente el clipaje temporal es útil para la disección final del aneurisma, sino también para controlar una ruptura de un aneurisma en el intraoperatorio. También nos va a servir para eso. Entonces, la disección final de un aneurisma básicamente es un proceso ordenado que vendría a comprender estos tres puntos. Que vendría a ser la disección, primero, controlar las arterias aferentes al aneurisma, es decir, la arteria madre del aneurisma. En segundo lugar, encontrar a las arterias aferentes, encontrar a las arterias aferentes. Y en tercer lugar, disecar el cuello. Así debería ser la secuencia de la disección final. Pero lamentablemente no siempre es así. Muchas veces el domo de la aneurisma interfiere con esta secuencia que he descrito aquí. Y ese domo aneurismático muchas veces va a ocultar la anatomía crítica de la aneurisma, que vendría a ser el punto ciego quirúrgico. La disección inicial siempre, cuando nos encontremos ante esta situación, se aprovecha en primer lugar, en una disección inicial se aprovechan los corredores quirúrgicos. ¿Por qué? Porque esos corredores quirúrgicos que nos comunican con el aneurisma son los corredores visibles para el neurocirujano. Y obviamente se deja para el final la anatomía crítica de la aneurisma, es decir, la parte en la que el domo está tapando esa área que nosotros no podemos observar. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo asegurarme de poder ver esos lugares que a simple vista no se ven? La respuesta es, movilizando al aneurisma. Pero el hecho de movilizar a un aneurisma, el hecho de movilizar el domo de un aneurisma, ya genera un riesgo de una ruptura. Entonces, normalmente se sigue la política de no movilizar o no tocar el domo, en una primera instancia. O sea, eso es lo que se evita. Se evita tocar el domo, es decir, desde la base se comienza a movilizar. Pero muchas veces no es así. Muchas veces se va a necesitar movilizar el domo para poder yo observar este punto ciego que no se puede observar. Entonces, para nosotros poder movilizar todo lo que es el domo del aneurisma y de alguna manera garantizar que no va a ocurrir esto, es decir, una ruptura, debemos hacer el clipaje temporal. El clipaje temporal lo que va a hacer es, suponiendo que esta es la arteria madre del aneurisma, al colocar el clipaje temporal, la turgencia del aneurisma va a disminuir, la pulsatibilidad del aneurisma va a disminuir. Por lo tanto, el aneurisma se va a hacer más blando y más fácilmente de movilizarlo. Y obviamente va a ser el riesgo menor de romperlo. Aunque el riesgo, como vamos a ver, siempre existe, pero de alguna manera lo disminuimos haciendo estas maniobras quirúrgicas. Entonces, el clipaje temporal básicamente me sirve para eso, para ablandar a un aneurisma y para poder yo movilizarlo con la finalidad de observar los puntos ciegos. Pero no solamente el clipaje temporal me sirve para eso. Tal vez la anatomía sí se puede visualizar totalmente. Entonces, ¿para qué me serviría también un clipaje temporal? Para movimientos que sean potencialmente peligrosos. ¿Cómo es eso? En algunas circunstancias, en algunas circunstancias, vamos a ver que muchas de las arterias eferentes que están alrededor del aneurisma pueden estar transitando a la pared de este mismo aneurisma, a la pared del domo. Entonces, eso va a requerir que nosotros hagamos un plano de decisión entre la arteria y el aneurisma. Y muchas veces ese plano de decisión podría cortar la pared del aneurisma y obviamente generar un sangrado, un desgarro de su pared lateral por la misma cercanía al que se encuentra. O queremos visualizar perforantes de la pared posterior. Muchas veces, para poder yo separar las perforantes de la pared posterior del aneurisma, muchas veces no necesita de que nosotros hagamos una decisión. simplemente basta con agarrar el domo del aneurisma, alejarlo y por esa misma separación, esa misma fuerza que estamos haciendo, va a ir disecándose y separándose las perforantes que se encuentran en la pared posterior. Pero para eso, para hacer ese movimiento, yo necesito tener un clipaje temporal para disminuir justamente lo que mencioné al inicio, el riesgo de la ruptura ablandando el aneurisma. Entonces, se hace una atracción leve de un aneurisma previamente ablandado gracias al clipaje temporal. Eso es, en resumen, lo que vendría a ser esta primera lámina. Siempre el clipaje temporal se deja para la disección final, buscando su finalidad o observar puntos ciegos quirúrgicos o controlar la ruptura de un aneurisma intraoperatorio o tercero, cuando queremos hacer movimientos que podrían ser potencialmente peligrosos. Muy bien. El clipaje temporal, yo puedo hacer un clipaje temporal proximal en algunas situaciones y con eso es suficiente. Por ejemplo, aneurismas que solamente tienen una arteria aferente principal, una arteria madre principal y que al cerrarla básicamente va a ser que no tenga la necesidad yo de hacer una extensión de un clipaje temporal distal. Pero no siempre va a ocurrir esas situaciones. Vamos a enfrentarnos muchas veces a aneurismas con múltiples aferentes, como por ejemplo los aneurismas del cemento oftálmico, que a pesar de que yo haga un control proximal a nivel de la arteria carótida interna cervical, igual ese aneurisma podría llenarse por la comunicación que tiene con la arteria comunicante posterior. Lo mismo sucede con aneurismas de la arteria comunicante anterior. Los aneurismas de la arteria comunicante anterior, si bien yo podría hacer un clipaje temporal proximal a nivel del segmento A1 ipsilateral, este aneurisma podría llenarse del otro lado, del otro segmento A1 contralateral. Y lo mismo sucede con los aneurismas de la top de la bacilar, que si bien yo puedo hacer un control proximal a nivel de la arteria vacilar, estos aneurismas podrían llenarse por medio de la arteria comunicante posterior, es decir, con sangre que viene de la circulación anterior. Entonces, en esas situaciones, yo tendría que extenderme clipaje temporal y ya no solamente hacer un clipaje proximal, un control proximal, sino también un control distal. Y es importante individualizar por eso previamente a una cirugía ante qué tipo de aneurismas estamos enfrentándonos, en qué situación se encuentran los aneurismas anatómicamente, y qué arterias están involucradas alrededor del aneurisma para poder yo plantear mi mejor plan quirúrgico para cada situación. Muchas veces los clipaje proximal y el distal se asocian a situaciones específicas. Por ejemplo, pacientes que tienen aneurismas trombóticos y que van a requerir una trombectomía, es decir, una exisión de una parte del aneurisma, que obviamente corre el riesgo de que pueda romperse y sangrar. Para esa situación, lo que uno hace es tratar de aislar totalmente el aneurisma y al aislarlo involucra tener un control proximal y un control distal para evitar que este se vuelva a rellenar tanto de una circulación anterógrada como una circulación retrógrada. Otra situación ocurre, por ejemplo, en las descompresiones por succión que ocurren en aneurismas gigantes. Lo mismo sucede, yo tengo que aislar prácticamente al aneurisma y posterior a eso por un abordaje endovascular, por un balón, yo succiono esa sangre que se ha delimitado tanto dentro del control proximal como en el distal y en el cual se encuentra el aneurisma para yo succionarlo como su nombre lo dice y ablandar ese aneurisma. Entonces, en esas situaciones yo necesito tanto clipar temporalmente de manera proximal como distal. Aquí, por ejemplo, justamente es una situación en el cual tenemos un aneurisma gigante que se ablandó por esta técnica, por una descompresión por succión. Como vemos acá es un aneurisma grande, turgente, bien hinchado y acá como disminuye, es decir, se hace más blando, es decir, más fácil a la movilización. Esa es la finalidad. Pero para yo garantizar que este aneurisma no se rompa o en el caso de que se rompa no sangre mucho, yo tengo que aislar totalmente la circulación arterial alrededor de este aneurisma por medio de los clipajes que he mencionado. ¿Qué desventajas tiene el clipaje temporal? Obviamente, si yo coloco un clip temporal, simplemente colocando un clip temporal proximal y ya estoy ocupando un espacio alrededor del aneurisma que obviamente me va a dificultar a mí la visualización porque de por sí el campo operatorio ya es un campo operatorio pequeño. Si a eso yo sumo que voy a hacer una extensión del clipaje, es decir, voy a tener un control proximal y distal, el espacio va a reducirse más aún. Entonces, esa es una de sus principales desventajas del clipaje temporal. Otra cosa importante y otra desventaja del clipaje temporal es la isquemia cerebral que se relaciona al clipaje temporal porque muchas veces la isquemia cerebral está relacionada a mayor tiempo del clipaje que se está utilizando este clipaje temporal y también a la extensión del clipaje, es decir, yo no solamente he hecho un control proximal, sino también estoy haciendo un control distal, a tener más extensión de clipaje hay un mayor riesgo de isquemia cerebral y eso también tiene que ver mucho con la circulación colateral de cada paciente y con las variantes anatómicas que cada paciente pueda tener. Por eso es muy importante monitorizar a un paciente intraoperatoriamente sería lo ideal con los potenciales evocados, tanto motores como sensoriales. porque muchas veces como vamos a ver más adelante estas lesiones podrían pasar inadvertidas a simple vista pero con los potenciales evocados podríamos apoyarnos y tener una idea de que podríamos estar teniendo una isquemia producto del clipaje temporal. también se dice que el ablandamiento del aneurisma es directamente proporcional a la isquemia cerebral, es decir, mientras más yo genero o logro un ablandamiento del domo de un aneurisma más agresivamente hay mayor riesgo de isquemia cerebral y justamente los clipajes temporales extendidos, es decir, proximal y distal, lo que generan es un ablandamiento importante del aneurisma, por lo tanto hay un mayor riesgo de isquemia cerebral. Y otras cosas, otra cosa, otra desventaja es que una vez que se haga el clipaje temporal, eso hace que al neurocirujano lo acelere en la parte final que vendría a ser el clipaje permanente. Entonces, las complicaciones también podrían depender de la velocidad del cirujano, que tenga una técnica clara, que tenga un plan de contingencia ante alguna situación que se presente como una ruptura, a preseleccionar los clips según la anatomía del aneurisma. Entonces, es importante que tenga todo eso porque los minutos que tiene un cirujano a partir del clipaje temporal deben ser lo más cortos posible para evitar justamente la isquemia. Entonces, la disección final, luego del clipaje temporal son los pilares quirúrgicos. Es muy importante hacer una buena disección final luego de clipar, luego de hacer el clipaje temporal, porque si no hacemos una disección final, no hemos hecho una buena disección de las bacterias aferentes, eferentes, una vez que hagamos el clipaje temporal, el tiempo va a ser reducido. Entonces, es importante siempre tener una correcta disección antes de poner esos clips. Y como mencioné, el clipaje temporal siempre va a presionar al cirujano a terminar la cirugía pronta para evitar estas complicaciones. Muy bien, pasando ya a lo que es el clipaje permanente. El clipaje permanente, como su nombre lo dice, es ya el clip que va a quedarse en el paciente, ¿no? Para siempre, ¿no? Entonces, para aplicar el clip siempre se habla de dos cosas, de los ajustes manuales durante la aplicación del clip que conlleva a tres cosas, que es el cabeceo, que es la orientación que tiene, ¿no? Si nosotros giramos alrededor de este eje, esto vendría a ser el cabeceo, a la guiñada que vendría a ser la rotación en un plano vertical del clip y el alaveo, ¿no? Que vendría a ser, como su nombre lo dice, viene de alas, ¿no? Que esto, esto que vendría a ser las alas de aquí, ¿no? Estas dos, pueden irse hacia abajo o hacia arriba, dependiendo como nosotros queramos colocar el clip y depende mucho de la ubicación obviamente de la neurisma. Todos estos movimientos se hacen con la muñeca del cirujano, ya que los dedos y la mano son los que van a sostener los aplicadores. Entonces, solamente todos estos movimientos yo tengo que hacerlos con la muñeca, para que toda la fuerza de los aplicadores, de poder ajustarlos, desajustarlos, esté solamente en la mano y en los dedos. En segundo lugar, tenemos que tener una línea del sitio donde se va a aplicar. Siempre la línea de visión hacia la neurisma me debe permitir estas cuatro cosas. Una visualización completa del cuello de la neurisma, que se pueda observar ambos lados del cuello, que al momento de introducir el clip, ambas láminas del clip se puedan observar y que podamos observar la anatomía adyacente porque recordemos que hay muchas perforantes que podrían estar alrededor de la neurisma y lo que tenemos que hacer es evitar justamente de lesionar estas perforantes. Y bueno, cuando nosotros tenemos una línea de visión directa hacia la neurisma, se habla que los aplicadores y los materiales de succión deben estar alejados de la línea de visión aproximadamente entre 15 y 30 grados. Para que me permita a mí poder observar estas cuatro cosas. Aún así, con todas estas recomendaciones a veces se hace difícil poder observar toda la anatomía del aneurismo. Entonces, ahí se va a requerir movimientos del microscopio, de una visión más angulada, ya no tan tangencial, pero bueno, eso ya prácticamente vendría a ser experiencia del cirujano. Pero estas son las recomendaciones que se hacen. Hay que recordar también que hay cuatro reglas de Rotten y Rotten nos dice que la primera regla es que todo aneurisma se va a formar en la bifurcación o en la ramificación de la arteria madre. Y esto es importante conocerlo previamente antes de la cirugía, porque por ejemplo aquí tenemos justamente esta situación, ¿no? Una arteria madre que se está bifurcando, se está ramificando y en su parte, en su apex, podría ser la arteria vacilar que está naciendo en la neurisma. Es importante conocer esto, ¿por qué? Porque se recomienda que ante esta situación el clip se debe colocar perpendicular a la arteria aferente. Entonces, si esta es la arteria aferente, el clip debería ir así, ¿no? Formando un ángulo de 90 grados con esta arteria madre. En otra situación, nos dice Rotten también que la neurisma puede crecer en la curva de la pared arterial externa, como por ejemplo aquí. Si suponemos que el flujo viene desde acá abajo, sigue transitando y esta curva va a favorecer que la tensión hemodinámica que se genere en esta pared lateral sea mayor. Por lo tanto, va a favorecer que se forme un aneurisma aquí. Entonces, esto sigue la segunda ley de Rotten. Y esto es importante conocerlo, sí, porque eso me va a mí deducir que podría utilizar un clip que lo coloque de esta manera y por lo tanto sea paralelo a la arteria madre. Paralelo a la arteria madre. La tercera ley de Rotten me dice que la proyección del aneurisma siempre va a ser hacia el flujo arterial. Es decir, si la sangre viene por acá, este flujo, si es que no hubiera esta curva, seguiría hacia esta dirección. Entonces, el aneurisma va a proyectarse hacia esa dirección si es que la arteria no hubiera hecho esa curva. Igualmente, es en la misma situación que en la segunda regla de Rotten. El clip se debería colocar paralelo a la arteria madre. Y la cuarta situación es que la cuarta regla de Rotten menciona que todo aneurisma está rodeado de un sistema de arterias perforantes. Como por ejemplo aquí, podríamos nosotros mencionar que aquí están saliendo ramas perforantes en este sentido. Y que recomienda Rotten en su libro es que los clips se coloquen paralelos a las perforantes. Es decir, si yo tengo perforantes que están saliendo de aquí hacia acá, de aquí hacia acá, de aquí hacia acá, los clips deben colocarse de esta manera. Acá, acá, acá y acá. Es decir, siguiendo la línea paralela hacia los perforantes. Terminamos diciendo que la aplicación de clip no debe proceder si nosotros no visualizamos o no tenemos una visualización completa de la aneurisma. Entonces, ¿qué tipos de clipaje permanente tenemos? En primer lugar, tenemos el clipaje básico. El clipaje básico me reúne a dos cosas. El clipaje simple y el clipaje múltiple con sus variantes. El clipaje simple obedece a la frase que lo simple es lo mejor. O sea, mientras utilicemos menos clips y sea solamente suficiente utilizar uno que garantice que se ha hecho un correcto clipaje, es lo ideal. Pero bueno, no siempre sucede eso, ¿no? Los clipajes simples básicamente se utilizan en aneurismas que sean pequeños, que tengan un cuello pequeño, estrecho, y que su anatomía sea sencilla, es decir, no sean displácicos, no sean gigantes, etc. Entonces, ahí sí, en esa situación un clipaje simple bastaría, como podemos observar aquí en la imagen. Un clip recto en el cuello del aneurisma de un aneurisma pequeño. No siempre sucede eso porque los aneurismas, como hemos visto, pueden ser grandes, displácicos, etc. Entonces, se podría utilizar un clipaje múltiple en algunas situaciones, como por ejemplo en aneurismas que sean grandes, que tengan un cuello ancho, o que tengan una anatomía compleja. Y siempre va a seguir una secuencia. La secuencia va a ser que primero siempre se va a clipar lo más profundo y luego la base del cuello. Siempre se va a abordar primero lo más difícil e inaccesible y luego lo más fácil y accesible. Y que hay que contornear o se puede contornear la reconstrucción del cuello. Como por ejemplo aquí tenemos tres situaciones. Este es un clipaje múltiple con clips cruzados. Tenemos un clip recto que se ha puesto en lo más profundo y luego se está cruzando con otro clip recto que podría variar este ángulo podría ser un ángulo agudo podría ser incluso un ángulo recto formando una T o incluso podría ser un ángulo obtuso dependiendo de la situación y dependiendo del aneurismo. Entonces como podemos ver las láminas de ambos aneurismas se están entrecruzando por ello su nombre. Otra situación es un clipaje múltiple con clips apilados igualmente si yo tengo un aneurisma aquí yo he colocado primero lo más profundo supongamos que es esto tratar de coger lo mayor posible del cuello del aneurisma y vamos a observar que hay un pequeño remanente un pequeño remanente ¿se ve? si se ve la imagen ¿no? un pequeño remanente en la parte inferior al primer clip que hemos colocado ahí es donde se puede apilar los clips subsiguientes ¿no? esto vendría a ser un apilamiento inferior porque se está haciendo por debajo se están colocando las láminas por debajo del primer clip y siempre van a obedecer o van a seguir una misma dirección como podemos observar acá ¿no? siempre siguen una misma dirección el apilamiento podría ser superior también podría ser superior al revés de esto ¿no? el primer clip se coloca en la base y el apilamiento se hace de manera hacia arriba si es que se tienen lugares que están llenando y no se está cerrando muy bien el cuello con la intención de reconstruir esto ¿no? la pared de la arteria ¿no? la pared de las arterias eferentes en este caso ¿no? luego tenemos el clipaje múltiple con clips superpuestos ¿no? acá tenemos también un aneurisma como una forma no clásica como que estamos observando aquí en la primera imagen y que podría tener una proyección posterior entonces se ha colocado primero un clip recto en la base y se está colocando un clip fenestrado que su talón cruza con la lámina del clip recto y que podría ser angulado ¿no? aquí podría ser angulado hacia esta zona para clipar la parte posterior que no se está observando entonces estas alternativas se podrían utilizar para yo poder garantizar un correcto clipaje otro 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 tipo de clipaje es el clipaje en tandén el clipaje en tandén es una técnica desarrollada por Drake ¿no? que utiliza un clip fenestrado recto para el primer cierre del cuello distal más un clip simple corto que es para el cierre del cuello proximal rodeado por la fenestración aquí tenemos estas tres situaciones tenemos en primer lugar el clip de cierre en apilamiento inferior esto vendría a ser el primer clip fenestrado recto se está colocando siempre cerrando la parte distal esta es la parte proximal de la neurisma y esta es la parte distal entonces al colocar el clip fenestrado recto llegamos hasta cerrar la parte más distal pero vemos que en la parte proximal se está dejando un espacio por el cual podría llenarse nuevamente la neurisma es ahí donde se coloca o se asocia un clip simple corto inferiormente al clip fenestrado justamente para poder cerrar esto que no se ha cerrado y obviamente se está colocando un clip fenestrado para evitar o para o mejor dicho para no interferir con la circulación anterograda de esta arteria eferente otra situación tenemos aquí en un clip fenestrado igual que ha llegado hasta la parte distal y la parte proximal está libre para poder proteger a esta perforante que se encuentra aquí caprichosamente saliendo de esta zona entonces garantizamos no lesionar a esta perforante no sacrificamos esta perforante pero lo asociamos a un clip recto pero ya no con un apilamiento inferior sino con un apilamiento superior superior a este primer clip fenestrado o podremos tener una tercera situación en el cual utilizamos un clip agente andén con clip de refuerzos apilados acá tenemos dos clips fenestrados en inferior y superior y un clip recto en la interfase de estos dos clips porque muchas veces esta interfase podría rellenarse y formar un aneurisma entonces ahí se está colocando un clip intermedio otro tipo de clipaje permanente es el clipaje fenestrado angulado en tandén que es una técnica desarrollada por Sujita en el cual se utiliza un clip fenestrado angulado múltiples como podemos ver acá que se aplican secuencialmente a través de un cuello ancho como podemos observar acá y este cuello ancho muchas veces se proyecta lejos del neurocirujano y muchas veces en los aneurismas paraclinoideos entonces acá tenemos un clipaje en tandén como vemos con clip fenestrados angulados en 90 grados aplicado secuencialmente en el cual el talón queda en contacto con la lámina del clip anterior como podemos observarlo aquí cerrando completamente y evitando que haya una interfase aquí entre talón y lámina o sea lo más pegado posible tenemos dentro de esta misma categoría los contraclipajes que podrían ser de dos tipos los contraclipajes enfrentados y los contraclipajes diagonales los contraclipajes enfrentados como su nombre lo dice son dos clips fenestrados que se están mirando y que superponen ya no talón con láminas sino puntas de láminas también evitando que haya mucha interfase entre estas dos láminas para evitar justamente que se rellene este es un contraclipaje enfrentado y un contraclipaje diagonal es en que se coloca dos clips también igual fenestrados angulados pero ya en contacto con los talones el talón de este con el talón del de acá igual evitando que esta interfase sea lo más pegado posible para evitar que se pueda rellenar un aneurisma en el posoperatorio otro tipo de clipaje es el clipaje con tubos de fenestración sobre todo en aneurismas grandes o gigantes que puedan tener arterias referentes que se adhieren al aneurisma o que tengan una anatomía inusual se utilizan generalmente clips fenestrados rectos que pueden ser apilados como podemos observar acá para cerrar un cuello y no solamente cerramos el cuello sino como cerramos acá estamos creando un tubo un tubo que me reconstruya una arteria diferente y tiene tres configuraciones este tipo de clipaje que va a seguir o se va a va a seguir la dirección del flujo de sangre por ejemplo aquí tenemos un tubo de fenestración anterógrado porque estamos viendo acá que se están apilando tres clips fenestrados rectos salvaguardando a esta arteria diferente que está muy pegada al domo de la aneurisma y la circulación está siguiendo posterior y perpendicular al al clip un tubo retrógrado es que el flujo está retornando ¿no? desde la desde la base del clipajo que se ha hecho en esta situación con también con tres clips fenestrados rectos vemos que la circulación viene y está regresando no está yendo hacia adelante como en esta situación por eso es un flujo retrógrado y se podría hacer en una tercera situación un tubo con domo como podemos observar acá también es un aneurisma grande como podemos observarlo en el cual se está fenestrando prácticamente el domo y las puntas de estos clips fenestrados son los que prácticamente están reconstruyendo la pared de estas arterias eferentes también se podría decir que es un tubo retrógrado pero con fenestración hacia el domo y por último tenemos el tipo el clipaje permanente con reconstrucción con clip muchas veces vamos a necesitar decapitar aneurismas muy grandes aneurismas gigantes y y esta este corte que se pueda generar debe ser reconstruido de alguna manera pero todo esto puede ser difícil por algunas situaciones ¿por qué? porque para poder yo hacer esto que es algo ya muy agresivo yo necesariamente tengo que tener un control proximal y distal y eso me requiere que debo hacerlo bien para evitar justamente que haya un sangrado ¿no? un sangrado retrógrado entonces hacer esta técnica puede hacerse difícil si es que yo hago un control proximal y distal incompleto porque obviamente yo voy a hacer este corte y si lo hago incompleto esto va a comenzar a sangrar otra cosa que puede dificultar este tipo de reconstrucción con clip es que hayan arterias perforantes eso